Ok, otra de las composiciones juradas del 2017 se llama El Corrido de San Luisito Aquí con sus compas Caín y Efraín Cuéntale a mi compas Frank En Salinas, California la navego También tengo mi casita y En Salinas y Río Colorado No presumo lo que tengo porque todos te arrebatan al menos que canta un gallo Pero así en la vida te da y también te quita Francisco de así la vida a mí me cuida Fue de pura coincidencia que me tope en mi camino Ese hombre tan humilde que respeto Y es de la familia Sancho Si no más de mencionarlo se me chinaste el cuero El hombre es bien calado Me ha dado la mano Por eso lo respeto y siempre lo ha admirado Hay amientos en mi pecho Pulseritas en las manos Porque yo he sido un devoto Mi destino ha marcado Se de pura coincidencia que me tope en mi camino Ese hombre tan humilde que respeto Y es de la familia Sancho Si no más de mencionarlo se me chinaste el cuero El hombre es bien calado Siempre ha dado la mano Por eso lo respeto y siempre lo ha admirado Rallamientos en el pecho Pulseritas en las manos Porque yo he sido un devoto Mi destino ha marcado